Tengo 11 años, pues dentro de la organización, primeramente cuando manejábamos la marca que todavía la manejamos, pero con otro dominio, Amarillas Internet, posteriormente pues la asumió iGelo.com y hoy por hoy pues estamos desde el año pasado con Global Digital Coop, nuestra cooperativa, que asumió pues la responsabilidad de la administración y la operación de todas estas marcas y pues hemos tenido la oportunidad de ver el día a día, el crecimiento y tal vez por eso pues soy tan apasionada cuando me dijo a ustedes, me siento feliz de conocer pues el abecedario de este negocio. Todos los días pues leo, todos los días practico, todos los días estudio, porque todos los días estamos en un negocio de tecnología y en un negocio de tecnología pues todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Y existen los cambios y nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios. Y creo que realmente es todo de las personas que tenemos un tiempo en la organización y que hemos estado desde el principio hasta el final sin intervalos, porque creo que SOE, si no me equivoco, SOE no ha tenido ningún intervalo desde que está. SOE, ¿qué tiempo tienes dentro de la organización y partner de asesoría estratégica? ¿Cuántos años tienes acompañándonos? Igualmente, o sea, siendo compañero de nosotros, yo creo que muchísimo tiempo, SOE desde el año 2010, o sea, tiene 11 años también, más o menos a esa fecha empezamos ambas. Y ha sido algo, o sea, continuo, pues en ningún momento nos hemos separado. Es como digo yo, estamos en este tren y en este tren pues hemos estado aquí, nos hemos sujetado muchísimo de ese volante, porque así como personas que han llegado, se han ido, otros, bueno, hemos tenido que tumbarlos del tren, otros se han caído y se han vuelto a montar, nosotros estamos sujetas de alguna manera pues de ese volante y yo creo que por el resto de lo que nos queda de tiempo no nos vamos a despegar de allí, ¿verdad? Que sí, eso es. Y no me he retirado, siempre he visto la evolución exactamente. Entonces, ¿qué más nosotras que tenemos la oportunidad de poder expresarle a cada uno de ustedes todos estos conocimientos y toda esta experiencia que hemos vivido, lo que hemos visto y lo que hemos, este, la experiencia que hemos generado, que hemos ganado, de verdad que particularmente todos los días yo me sorprendo más. Siempre sé que hay alguien que conoce más y lo bonito de todo esto es esa sinergia que tenemos en equipo y que nos permite que podamos, este, de alguna manera intercambiar toda esta información y uno de los motivos de estas reuniones que realizamos pues es la esencia de ese aprendizaje los martes y los jueves, por eso es que es importantísimo que todos asistamos y que todos inviten, sobre todo a los que están generando oportunidades a otras personas de que los inviten a que asistan, porque es un complemento. Toda esta información que nosotros entregamos aquí es un complemento de lo que ustedes mismos por autogestión pueden tener pues los días, al accesar pues a toda la información que tenemos en los ebooks, en los videos, en los canales de YouTube, que manejamos las personas pues que estamos dentro de la organización. A un lado a todo esto tenemos muchos canales de Telegram que se aperturaron, o se aperturan los lunes y los miércoles, todo el día, para que ustedes puedan de alguna manera allí pues colocar sus dudas, participar. Ahorita mi compañera Zoe pues diseñó una actividad espectacular donde pues las frillas donde hace preguntas, donde hay respuestas, donde inclusive lleva el conteo de toda esta actividad. Y bueno, y se hace bien divertido y aparte de eso pues la participación cada vez va ha ido creciendo y eso es algo bien importante para cada uno de nosotros. Entonces, no voy a darle más largas a esto, yo creo que de alguna manera, sé que algunos me contestaron aquí. Yo quisiera pues saber... Tú, Carlos Ea, por favor, colóquenme en de dónde son Darío de Argentina, que está al frente de la Academia Internacional. Por supuesto, bienvenida Angelita, nuestra Country Manager de Ecuador, Erick Solis, que está en Costa Rica, algunos los conozco, ¿no? Tenemos a Genaro Camacho que está en Colombia, Juan José, Juan José, por favor, y Juan Manuel. Los Juanes, ¿de dónde son ustedes? ¿Qué directoria? Ah, Juan Manuel está en España, excelente, Juan Manuel. Linet, ¿de dónde? Creo que Linet es de Colombia, si no me equivoco. Marcelo Alvarado, ah, bueno, Linet está en Panamá, bueno, excelente, extraordinaria, bienvenida a Linet. Olga Paredes, bueno, nuestra indiscutible Olga Paredes, que está en Argentina, bienvenido. A todos ustedes, a las 18 personas que vemos en sala, a todos sean ustedes de Buenos Aires. Ok, Olga Paredes está en Buenos Aires, Argentina. Entonces, para ustedes, bienvenidos, pues, a esta nueva reunión de capacitación de la asesoría estratégica dedicada a ustedes. Yo quería, pues, informarles, para que tengamos muy en cuenta, y es que estamos dando un poquito de tiempo para que sigan ingresando las personas, pues, que continuamos con nuestra reunión los días lunes, en la mañana, las nueve de la mañana, es importantísimo asistir a estas reuniones los días lunes. ¿Por qué? Porque los días lunes es donde siempre nos tienen estas nuevas, buenas nuevas de noticias, de cambios, de todo lo que se está, pues, generando a través de todo este tiempo. A las nueve de la mañana, los días martes, continúan, pues, las presentaciones del City Director Program, que es el programa comercial de Global Digital Coop, de nuestra cooperativa. Los días miércoles, se toca el tema también en la mañana de las membresías. Entonces, es muy importante que los lunes, martes y miércoles tengamos asistencia, llevemos a nuestros invitados. ¿Por qué? Porque estamos todos apostando a lo que es el crecimiento de lo que es nuestra comunidad. Entonces, también los lunes y miércoles, desde temprano en la mañana, nosotros, pues, los asesores estratégicos que estamos a cargo del CHAP, donde se hacen todas las consultas relacionadas con el marketing de los productos y servicios, vamos allí a responder con inquietudes de todas las personas que se están iniciando. Ya tenemos conocimiento de que se están aperturando en América Central y en América del Sur muchísimas directorías ejecutivas, nuevas personas que están acompañándonos en el negocio, y entonces todas estas personas tienen que, de alguna manera, estar informadas de todo lo que está sucediendo, más que las que ya tenemos tiempo y conocemos todo esto. Entonces, no se pierdan de todo esto. Antes de entrar en materia, quería también recordarles la importancia de lo que son las membresías, la importancia de que si es un director, pero todavía no se ha convertido en un miembro premium, un miembro premium élite, pues lo haga, porque mientras tengamos una membresía con un mayor estatus, pues los beneficios van a ser mucho mayores, y sobre eso vamos a hablar hoy. Aparte de todo esto, tengamos muy claro que el crecimiento de nuestra comunidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué de cada uno de nosotros? Porque nosotros somos los encargados de poder difundir todos los beneficios y todas las ventajas que se han generado a través del tiempo y a través de nuestras experiencias para poder crecer y para que esta comunidad se vaya expandiendo y vaya creciendo día a día aún más. Y también tenemos la posibilidad de generar otras actividades comerciales a través de la membresía de la Unión Elite, que bueno, ya conocemos lo que tenemos tiempo aquí, de que pues allí usted puede llegar a hacer un Elite Marketing, un General Manager, o sea, puede ir también teniendo una expansión, un crecimiento en estatus, y en actividades, y por supuesto en recursos, desarrollando estas actividades. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar un tema que lo compartimos en la invitación, es un tema que considero muy importante, porque algunas de las personas que están llegando, y también otras que ya están, pues se preguntan que dónde y cómo realizo dentro de mi Smart Office, dentro de mi oficina virtual, las actividades que van en pro de la expansión de nuestra comunidad GDC, y que de alguna manera está relacionado, vamos a parar un micrófono por aquí, que están muy pendientes los micrófonos, y de alguna manera está muy relacionado, ¿con qué? Está muy relacionado con el programa comercial, porque una cosa pues te conlleva a la otra. Recuerde que aquí hay una sinergia entre todas las actividades que nosotros desarrollamos, este, dentro de GDC. Esas actividades nos permiten a nosotros generar, nos permiten generar en este momento, puntos, esos puntos luego los podemos canjear por GDC, y cada uno de ustedes, y para los que no conocen, qué significa para nosotros tener en nuestros billetes, en nuestras billeteras digitales, muchas, muchos YTC. ¿Qué significa tener YTC para poder entonces cumplir con este programa de Full Points? ¿Qué significa esto, tener YTC? ¿Qué podemos hacer nosotros con esos YTC? Todas estas semanas hemos estado conversando un poco sobre lo que es el YTC, cómo se maneja, cómo se genera, cómo generamos los ingresos, cómo también lo utilizamos en el Marketplace, más adelante vamos a también hablar un poquito del ECHEMS, no va a ser hoy, pero muchas actividades que se generan, y de dónde, de alguna manera, sin tener que hacer ningún tipo de inversión, sin tener que pagar absolutamente nada, nosotros podemos generar puntos y canjearlo por esos YTC, que nos va a permitir hacer actividades dentro de la comunidad. Miren, esto es maravilloso, particularmente a las personas que están a mi alrededor, que he invitado al negocio, que trabajan conmigo, yo lo primero que hago es los enseño, les muestro cómo van a monetizar, y eso es una sugerencia que yo le doy a todos los directores de ciudad que están aquí, cuando ustedes empiecen a tener colaboradores dentro de sus estructuras de la organización, ¿por qué? Porque sabemos que aquí hay muchas cosas que hacer y vamos a necesitar mucha gente que nos colabore, nosotros podemos enseñarlo desde un inicio, desde un principio, que ellos moneticen, aparte de todos los beneficios que ustedes le van a entregar por trabajar con ustedes, ellos pueden iniciar actividades donde van a monetizar, y se va a compensar de alguna manera esos ingresos que van a tener a la vez, por lo que ustedes le van a entregar por las actividades que van a desarrollar. Entonces, definitivamente en este momento vamos a ver dónde tengo yo esa oportunidad de generar esos puntos, cómo lo voy a hacer, ahorita estamos llegando prácticamente al fin, todavía nos faltan unos días, unos cuantos días para el fin del segundo periodo, lo vamos a ver en este momento, y hoy voy a trabajar de alguna manera en tiempo real, ¿ok? Hoy no hay láminas, hoy lo voy a hacer en tiempo real, pues mucha energía positiva para que me acompañe mi internet, y no tenga ningún tipo de inconveniente, ya tenemos 24 personas en sala, buenísimo, buenísimo, y bueno, déjame entonces, voy a quitar un momento la cámara, para que podamos entonces tener una mayor conectividad, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver, vamos a compartir ahorita. Por favor, muy pendiente de esos micrófonos, que es muy importante estar pendiente de esos micrófonos, ¿ok? Vamos a ver aquí, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Este, lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ahorita estoy compartiendo pantalla, vamos a esperar que caiga la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es irnos hacia nuestra plataforma de información, que es gdc.coop, ¿están viendo allí? gdc.coop, C-O-O-P, que es el dominio de nuestra cooperativa. Antes de ingresar a lo que les voy a explicar, yo quería sugerirle a todos que, por favor, estén constantemente revisando la información que está contenida dentro de nuestra plataforma. ¿Por qué? Bueno, porque se están generando cambios, están actualizando mucha información. Y a todo esto, yo pienso que, y estoy segura de eso, que una de las herramientas más importantes que nosotros manejamos al momento de hacer la presentación de lo que es nuestra organización, nuestra cooperativa, ya sea a nivel de presentaciones pequeñas o de presentaciones a grandes gremios y de personas que quieran incorporarse en nuestros modelos de negocio o ser miembros de la cooperativa, nosotros podamos tener un versátil, desplazamiento dentro de toda la información que está contenida en cada uno de los ítems que ustedes ven allí reflejados en la plataforma. ¿Ok? Para que podamos desplazarnos, podamos mostrar y podamos, de alguna manera, estar actualizados con la información. Eso se los doy como una recomendación que les pido que la tengan muy, pero muy en consideración, porque es importante trabajarla. ¿Cómo llego yo, entonces, a mi Smart Office? Cada uno de ustedes debe saber en este momento, pues, que ingresando a través de esta figurita que ustedes ven allí, del lado derecho, superior. Allí, pues, voy a llegar al menú que me permite ingresar a mi Smart Office a través de mi contraseña, a través de mi usuario. Ya yo lo tengo aquí por el cárter, por el nombre, pues, ya la tendría, el acceso a mi Smart Office. Al llegar yo a mi Smart Office, al llegar yo a mi Smart Office, un segundito, por favor, un segundito. Un segundito. Ok, perfecto. Entonces, aquí tengo mi Smart Office, que ustedes puedan agrandar un poquitito allí la figura, ok, para que ustedes lo vean. Dentro de mi Smart Office, yo voy a usar, del lado izquierdo, ahí tengo, pues, lo que es mi información personal, lo que es mi información, el patro share, es importante que se conozcan ese desarrollo, y aquí donde dice actividades, ustedes van a pensar actividades, y en el segundo punto, en el segundo ítem, dice invitaciones. Esas invitaciones son las que nosotros enviamos a cada una de las personas que nosotros invitamos a la comunidad. Siempre les he dicho, todas las personas que están alrededor nuestra, nuestros amigos, nuestros familiares, el vecino, pues, al que estoy dando, pues, de alguna manera, a que ingrese dentro del negocio, a todos, todos nosotros tenemos que a través de ese sitio de replicación que ustedes ven aquí, ok. Entonces, ese sitio de replicación lo tenemos que hacer de memoria. Es muy fácil, tú colocas edc.com slash y el nombre que tú le hayas colocado a tu sitio de replicación, y ese sitio de replicación debe estar en todos los lugares, debe estar en tus redes sociales, en tu WhatsApp, con quien tú hables, cualquier información que envíes por vía e-mail, todo, todo invitando a lo que es la comunidad. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad número uno que tenemos todos los que somos miembros de la comunidad. Si nosotros queremos cumplir con la meta de los 10 millones de miembros antes de que fina el 2021, es un trabajo mancomunado que todos debemos de hacer, y por eso, en reiteradas oportunidades, lo repetimos. Lo repetimos, bueno, para que no se nos olvide. Entonces, ahí, quiero primero que ustedes vean es que van a ubicar ese sitio de replicación. En ese sitio de replicación, ustedes tienen información o que son las que nosotros hemos invitado ya al programa. Al programa. Fíjense ustedes, yo, bueno, yo tengo aquí muchísimas páginas porque de verdad que hay actividad. Yo recluto mucho, pero bueno, para personas que hacen solo, o para mi directoría, y todas las personas, todas las personas a las cuales yo invito a conocer información de nosotros, lo primero que hago, y se los recomienda a ustedes, es enviar el link de replicación y hasta que la persona, yo no constato, de que se ha registrado, pues no le doy un paso a la siguiente actividad. ¿Para qué? Bueno, para poderles explicar de qué se trata. Y lo primero también, lo segundo que hago, es enseñarles cómo van a monetizar. Entonces, ya ustedes saben aquí para qué se utiliza esa invitación. Bueno, esa invitación que nosotros enviamos, más lo que es el otro ítem que está aquí abajo del lado izquierdo, testimonios, más los artículos que nosotros escribamos, más las reseñas que nosotros hagamos, eso es generar a nosotros ingresos de puntos. Es lo que hablamos, lo del full point. Nos va a permitir generar puntos. Y ese es el tema que nos ha llevado asistir a esta reunión de hoy. ¿Por qué? Porque esos puntos los voy a transformar más adelante, como se los voy a explicar, en YTC. Y esos YTC también les voy a explicar más adelante para qué nos sirven. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero por si acaso se los voy a volver a reiterar y a los que están ingresando en las nuevas directorías para que lo tomen en consideración. No nos cuesta nada paralelamente hacer el trabajo que tenemos que hacer día a día. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer día a día? Bueno, poner a funcionar nuestras directorías, traer más anunciantes a las plataformas que tenemos a cargo, pero paralelamente también podemos estar haciendo esta gestión porque esta gestión nos va a generar actividad, nos va a generar ingresos y va a generar el crecimiento de lo que es la cooperativa y nosotros somos propietarios de la cooperativa. Cada uno de nosotros. Otra cosa, otro punto, otra actividad que nosotros vamos a desarrollar es la del Click to Win que está del... O mejor dicho, ¿quiénes no conocen de los que están en sala? En sala vemos ahorita 26 personas. ¿Quién de las 26 personas que están en sala no conocen la actividad que desarrollamos nosotros en el Click to Win? ¿Quién de las 26 personas, por favor, si alguno no conoce la actividad que se desarrolla con el Click to Win? Este es el momento para que por favor se sincerice y me digan no lo conozco no lo conozco perfecto. Bueno, ya tenemos a la persona a la que le vamos a explicar esto. Muy importante, Reina, que hayas aclarado y te hayas sincerizado. el Click to Win es importantísimo para quienes, para cada uno de los anunciantes que está dentro de la plataforma porque lo primero es que sepamos que la actividad que se desarrolla con el Click to Win es una actividad también transversal que mencionaba mi amiga como me lo recibió el día de ayer transparente porque primero lo que tenemos que saber es que esa actividad la desarrollan personas y no están desarrolladas por robots ni por sistemas que están programados. Ustedes saben que dentro de los buscadores y el buscador más importante ustedes saben cuál es y lo conocen y es a donde se indexan nuestros anuncios. Muchas veces hay personas que pagan para poder ocupar posiciones importantes que las posiciones importantes dentro de un buscador ejemplo están en los primeros lugares. Ok, pagan para poder estar allí pero pagan para estar allí pero resulta ser que esa actividad no la desarrolla personas nadie está leyendo eso sino son robots o sistemas programados aquí no aquí el click to win lo hacemos cada uno de nosotros por eso esto es como un paso obligatorio que tenemos que desarrollar nosotros si no lo podemos hacer nosotros que estamos muy ocupados vamos a designar a una persona dentro de nuestro equipo de trabajo o dentro de nuestra familia para que todos los días visualicen esa cantidad de negocio aparte de que al hacer esta actividad nos va a desarrollar ingresos en puntos nos va a desarrollar nos va a traer puntos que luego se convierten en YPC sí aquí tenemos la oportunidad de ver hasta que en años diarios imagínense cuántas personas habemos ahorita en la sala en la sala vemos ahorita exactamente 26 personas 26 personas multiplicados por 100 ustedes están viendo la cantidad de visualización que van a tener los anuncios que se reflejen allí eso es algo espectacular y así sucesivamente con todas las personas que estén dentro de las actividades y los directores o 600 mil directorías que cada uno de los miembros esté haciendo esa actividad eso va a permitir que nuestros anuncios que nuestros productos estén muy bien posicionados dentro de los buscadores dentro de la toma digital ¿ok? realmente es la esencia del click to win ¿cuáles son anuncios que se que se visualizan cuando le doy el click to win anuncios que se visualizan son los anuncios pro son los anuncios pro los anuncios que para nosotros son los anuncios de estrellas esos tres estrellas esos tipos de anuncios recuerden que nosotros manejamos tres tipos de anuncios el super que tiene el lacito verde con una estrella el ultra que tiene el lacito azul con dos estrellas y el espectacular que tiene el lacito dorado amarillo con tres estrellas que es el tipo de productos corporativos otro tipo de códigos que si nosotros compramos esos paquetes e incorporamos un código a cada uno de esos anuncios como un beneficio plus en este caso sería el producto corporativo que se llama yellow traffic es un paquete que se vende de yellow traffic que le agrega en el posicionamiento del anuncio ese código eso eso es lo que va a impulsar a que esos anuncios se visualicen y la gente los pueda ir viendo los pueda ir viendo los pueda ir viendo los pueda ir viendo y vaya a generar tráfico de visita entonces allí radica la importancia de conocer muy bien estas actividades que se desarrollan en cada uno de los ítems que están al lado de hierro todo lo que está dentro de la smart office absolutamente todo tiene una utilidad que va en beneficio de quién de quién va en beneficio pregunto yo mucha gente dirá en beneficio del anunciante en beneficio del anunciante claro pero en beneficio de nosotros tenemos un anuncio también que está hecho que está bien que hay resultados que hay un retorno de la inversión de que su anuncio está en todos los lugares que hay citas que bueno eso va a significar una fidelización de esa cartera de clientes que nosotros vamos a tener a futuro perfecto entonces esto está bien claro quería saber de todos exactamente Juan Manuel de todos ese es el beneficio de todos entonces quiero saber si esto está claro que tenemos todos los días que ir generando todos los días que ir generando esos puntos que se convierten después en YTC aquí a través de Click2Web ahora vamos a hablar de lo que es el pool ok estoy hablando del pool solo se visualizan si eso es solo para visualizar ahí pues te pide una operación matemática para que bueno para verificar que no es un robot tú la haces esa verificación y lo simplemente lo que vas a hacer es visualizar terminas de visualizar uno y viene el otro terminas con uno y viene el otro y da la oportunidad que la persona que lo esté visualizando lo esté viendo porque si yo estoy visualizando un anuncio yo soy miembro de la comunidad y de repente veo que dentro de mi comunidad hay un anuncio allí y que ve el resto de cartón para comprarlo en ese lugar ok entonces los primeros beneficiados van a ser las personas que van a visualizar esos anuncios los anuncios que visualiza bien de todas partes del mundo o sea puedes ver anuncios del Ecuador puedes ver anuncios de Brasil puedes ver anuncios de Panamá de Venezuela del otro lado del mundo puedes ver anuncios de Rusia o sea los anuncios que van visualizando van siendo de cualquier país pues que le corresponda en ese momento perfecto entonces quiero saber por favor con el número 3 si hasta aquí todo está claro si entendieron la explicación que les acabo de entregar ok de todo esto y pues te puedan desde hoy mismo perfecto con el número perfecto poder visualizar todo este anuncios importante que la actividad se desarrolla porque es importante ahora lo vamos a ver aquí pues en donde dice el otro ítem que está del lado izquierdo que dice Pulse ok vamos a ver en la informa general que existe el momento de la información general en el Pulse aquí en el tiempo real pues aquí pues gracias la energía que me están dando en este momento es espectacular gracias a Dios porque todo está avanzando chévere me siento feliz por eso ok ok que es la base del tema que elegimos hoy porque donde gano yo esos puntos en mi armamento y como está la explicación aquí te dice que tú ganas puntos por la actividad que desarrollas haciendo esta actividad que se denomina Pull Points donde todos los miembros de GDC que poseen las membresías ok de personas las membresías individuales no las empresas son las membresías individuales por participar en estas actividades que luego van a ser canteadas por múltiples beneficios ok entonces que significa que usted de manera particular va a ganar esos puntos participando y va después con esos puntos que se convierten en YTC realizar actividades dentro de su Smart Office los Pull Points que usted acumula ok tienen después el equivalente a ese valor monetario que es el YTC ok y usted va a generar puntos dependiendo de la membresía que tenga activa por eso es que es tan importante de que usted evalúe en este momento si usted es un director ok como lo es porque está de hecho recibiendo esta capacitación pero usted ahorita tiene una membresía estándar que de inmediato busque este a su country manager a la persona que lo invitó ¿para qué? para que pueda entonces pasar a la membresía premium elite premium o premium elite ok este para que usted pueda entonces de alguna manera empezar monetizar con mayores ingresos ¿por qué? porque dependiendo de la membresía es el puntaje que usted genera y ese es el cuadro que yo les voy a mostrar en este momento por eso es importantísimo importantísimo que hagamos esos cambios rápidos y que podamos recibir los beneficios ok déjense ustedes esa foto de perfil esa foto de perfil no puede faltar esta es tu oficina esta es tu identificación esta es tu casa tienes que tener esa foto de perfil y dependiendo del tipo de membresía que tengas vas a generar puntos fíjense se va incrementando de tres en tres un punto si eres estándar tres puntos si eres premium y si eres premium elite seis puntos o sea que si tu foto de perfil tú eres un estándar vas a generar diez puntos si eres un premium treinta y si eres un premium elite seis puntos ok igualmente si llenas los datos completos de tu Smart Office si publicas artículos de iGelo si dejas testimonios si registras invitados gratis a la cooperativa lo que acabo de explicar ahorita con el link de replicación cada vez que tú que tú repliques ese link de una persona se adicione sume ok entonces qué maravilla sin tú hacer nada sin invitar a alguien gratuitamente vas a generar puntos dependiendo de tu membresía vas a tener esa cantidad de puntos ok el premium elite seiscientos puntos va a generar por cada invitado que traiga la cooperativa ok entonces imagínense ustedes en click de anuncio si tú ¿verdad? haces todos tus click todos los días y ahí eres estándar un punto tres puntos o seis puntos pues ahí tienes esa cantidad de puntos y de alguna manera les voy a reiterar el tema de la actividad que estamos haciendo hoy allí hay una forma de tú generar esos puntos y esos puntos se convierten posteriormente en YPC muchas personas preguntan ¿cuánto valen esos puntos? bueno por cada cincuenta puntos por cada cincuenta puntos tú vas a después a canjearlo por un YPC y ¿cuál es el valor del YPC actual? el valor actual del YPC es cero punto treinta y siete y dele no recuerdo muy bien si alguno de ustedes fue de allí lo tiene pues se lo agradezco y dele o sea cada día se va incrementando más aún ese ese monto del YPC o sea que no podemos parar tenemos que estar todo todo el tiempo estar haciendo esta actividad para que nosotros podamos estar generando esos puntos del YPC ahora bien hay algo que es muy importante aquí que vamos a ver vamos a ver a ver vamos a ver dónde está esa información yo creo yo creo que esa información está aquí en información general déjame ver si es aquí en información general que está donde me indica lo de los periodos ok los periodos porque esto está configurado para que vamos a ver aquí está configurado por cuatro periodos durante el transcurso del año ok durante hace poco terminamos el primer periodo ok hace poco que terminamos el primer periodo déjame ver si yo lo tengo por aquí vamos a ver mi perfil invitaciones artículo recuérdame este por favor porque no recuerdo ahorita vamos a ver si aquí en las invitaciones donde tengo yo vamos a ver no aquí no es ahí vamos a ver información general es que bueno esta cabeza mía Rosana donde es que yo veo lo de los periodos ahí donde dicen mis pools perdón pools dale ahí ajá pools ok date que abre la página si está un poquito ajá ajá dale donde dice mis pools o mis puntos de todas formas alguna de ellas que te sale también lo que ya has canjeado ok ok si está bien dale ahí aquí está eso ya lo vi ya lo vi gracias 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 mira lo que también me ayudó muy amable ok soy biblioteca sabe dónde está todo gracias a Dios que bueno bueno mira aquí tienen las solicitudes de pool como ustedes se podrán dar cuenta pues allí pues yo he estado trabajando fíjense yo manejo tres directorías y también trabajo con esto y entreno a la gente y todo porque nosotros podemos desarrollar todas esas actividades a la vez pues ok ya yo he pasado por tres periodos donde yo generé pues en uno treinta y dos mil ciento sesenta y nueve points 143.38 ya me lo pagaron igualmente 11007 todo es aquí en esos periodos te lo va reflejando allí lo que tú estás haciendo de lo que tú estás la actividad que estás desarrollando está bien cómo se reparten esos pools en los pools de expansión muy importante que esto lo tengamos claro y esa información está dentro de gdc.com donde habla de lo de las membresías lo que corresponde a cada uno de los miembros dependiendo del tipo de membresía está contenida esta información entonces por eso es interesante de que cada uno de nosotros leamos todo eso ok leamos porque eso forma parte de la actividad que nosotros tenemos que conocer para poder entonces difundir y poder invitar a otros a que hagan lo que nosotros estamos haciendo entonces ya sabemos allí que el 25% que se reparte en el pool de expansión del total de la facturación de todas las compras realizadas por los participantes del CDP que es nuestro sitio director program el estándar el 2.5 el pool premium el 7.5 el pool premium el 15% o sea el 15% el doble del premium por eso insistimos en la participación de lo que son las membresías premium el ok los valores acumulados son repartidos de manera proporcional a la cantidad de pulpois que cada miembro posea ok y los pagos se realizan trimestralmente un año tiene cuatro trimestres y aquí te señalan cuáles son las fechas de cada uno de los periodos enero, febrero y marzo ya pasó no los cancelaron en abril recién pues el 15 de abril ahorita está abril, mayo, junio o sea que tenemos que correr así como el muñequito ese que está cuando estamos pidiendo que se vengan para la sala corran para la sala bueno tenemos que correr porque nos están quedando nos están quedando pues este unos días ya estamos aquí de que fecha de tres nos quedan 27 días señores 27 días para seguir sumando 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 para que para nosotros poder cumplir y ya se cierra en junio y del 1 al 5 de julio hay una actividad que tenemos que nosotros hacer dentro de nuestra Smart Office donde solicitamos que nos bajen esos puntos y nos los conviertan en YTC ok y nos los abonan el 15 de julio pero ya desde el 1 de julio está corriendo el tercer periodo o sea que todo esto es paralelamente por eso es que tenemos que estar bien informados paralelamente tenemos que estar haciendo pues estas actividades ¿para qué? para luego poder entonces nosotros disfrutar de todos estos puntos que están aquí ok entonces ya ustedes saben que eso que están viendo allí lo pueden desarrollar de esta manera y que nos quedan 23 días para nosotros poderlo hacer ¿verdad? por lo menos yo ahorita tengo que empezar a correr otra vez tengo que empezar a correr otra vez aunque tengo 24.303 24.303 puntos pero la vez pasada hice 30 y pico mil o sea que todavía me queda un mes que esta vez tengo que hacer por lo menos 50 si yo multiplico 50 mil lo divido entre 50 por lo menos 300 dólares en YTC 300 dólares en YTC wow eso me permite a mí ¿qué? ¿qué me permite a mí? vamos a ver las personas que estamos aquí vamos a ver ¿qué me permite a mí? eso es YTC si yo soy una directora y yo tengo unas unidades de negocio yo quiero que ustedes aquí reiteren a las personas que tienen menos tiempo pues haciendo esta actividad comercial ¿qué han hecho con eso YTC? ¿qué han hecho? ¿qué han podido hacer las personas que tienen más tiempo? vamos a colocarlo allí vamos a compartir un poquito de información para que ellos puedan ver realmente ¿ok? este mira el YTC ahorita está en 37594 0.3759400 ya vamos para el 38 gracias a Dios díganme ustedes las que tienen más tiempo aquí o los que tienen más tiempo aquí ¿qué podemos hacer nosotros con eso en YTC? ¿ok? ahí es donde radica la importancia comprar más códigos para vender señores si un paquete de códigos PRO nos cuesta 125 dólares que al nosotros colocarnos a ese precio cada uno de ellos nos va a generar 1250 dólares o sea imagínense ustedes qué maravilla que nosotros podamos comprar más códigos para vender también ¿saben qué pueden hacer con esos YTC? vender montos a nuevos inversionistas eso también es verdad nosotros podemos y ¿saben también qué podemos hacer? tenemos que hacer la renovación de los códigos recuerden que cada seis meses los códigos que tenemos en la oficina esos códigos que tenemos en la oficina este pues tienen un vencimiento de seis meses y tenemos que estar auditando mira he conocido más de una persona y he tenido que correr y me ha tocado vender a mi YTC corriendo de personas que me llaman y me dicen Rosana se me vencen hoy los códigos a las ocho de la noche y a correr porque entonces hay que cargar todo ese YTC hay que renovar todos esos códigos a un monto por el valor de cada código esos YTC también me sirven a eso me sirven también para comprar en los productos en la tienda de María Elena exacto en las tiendas físicas de productos que están en Bogotá Colombia ok nos sirve también para pagar talleres cursos actividades comerciales que se desarrollan actividades de educación que se desarrollan dentro de la academia internacional nos va a tocar también comprar artículos en el marketplace o sea imagínense ustedes todas todas las actividades que nosotros tenemos y podemos hacer con los YTC también los podemos vender ok los podemos vender de persona yo se lo digo a todos mira si tienes 10 dólares 20 dólares 30 dólares disponibles en este momento pues por favor compra YTC compra YTC porque eso se va revalorizando semana por semana y entonces esa actividad la podemos ir haciendo nosotros también mire yo también tengo una metodología y disculpen que se las nombre y que hable de mí pero yo tengo que hablar de mis experiencias que también le pueden servir a ustedes a cada uno de ustedes y que me ha apoyado a mí yo tengo personas que están ingresando a trabajar conmigo que de repente no tienen en ese momento pues una liquidez así y están haciendo su YTC y me dice señora Rosana ya yo tengo 30 dólares en YTC yo quisiera ser miembro premium ¿saben lo que yo hago? como yo tengo códigos de las membresías yo le digo bueno tú me pagas con los YTC y yo te hago miembro premium y le doy su membresía premium entonces imagínense ustedes la motivación tan grande que puedan también tener ellos están ahorrando para hacerse para hacerse miembro de una organización que ni ellos mismos saben lo que va a hacer dentro de 2, 3, 4, 5, 10 años imagínense ustedes ese legado porque eso es un legado lo que cada uno de nosotros ok está haciendo por cada una de las personas permitirle mire hay algo que yo nunca lo voy a dejar de decir y fueron en mis primeros inicios cuando yo ingresé y recuerdo que aquí estuvo pues estuvieron los fundadores de toda esta organización de todas estas marcas que ustedes saben muy bien quienes son la parte del señor Naka y el señor Cabo estuvieron aquí y yo recuerdo una reunión que ellos dijeron siempre recuerde que esto es un beneficio de su familia de los amigos de la gente conocida para que ellos nunca más tengan que hacer algo sino que se dediquen a eso y yo creo que eso lo internalizamos tanto muchas de las personas que estamos aquí que se nos quedó grabado en la mente y el corazón que nosotros somos apasionados por todo esto que estamos haciendo y que de alguna manera bajo estas circunstancias que estamos en este momento que sabemos que lo que está de boga es que el marketing digital ok las plataformas digitales y que nosotros tenemos esto ya listo ya esto está listo ya esto está presentado o sea que estamos en el mejor negocio del mundo en la mejor cooperativa del mundo en las más grandes en la mejor comunidad del mundo y que tenemos que hacer seguir creciendo en ella tener lo máximo salió tal cosa ahí vamos vamos a hacer tal cosa porque bueno porque todo eso lo vamos a hacer es con que con el ejemplo entonces ahora voy a verles la cara ok para poder entonces este recoger si alguno de ustedes tiene alguna duda decirles pues que y me disculpen pero tú sabes que yo me apasiono de esta manera cuando cuando me tocan este tema y de verdad que eh que más queremos que más que más queremos en este momento sino seguir aprovechando todas las oportunidades que nos están entregando en bandeja de oro ni siquiera de plata en bandeja de oro y que nosotros de alguna manera podemos también difundir y podemos hacer para qué para que otros puedan tener esta misma oportunidad ok entonces o también dejarlos allí quietos o eso sí es verdad eso sí es verdad dejarlos quietos porque si tú los dejas quietos que van a hacer se van a revalorizar se van a revalorizar y se los digo yo se los digo yo que hay una parte de los YTC que yo tengo ok que yo tengo hay una parte de capital de mi peculio en YTC que fue por comisionable ¿por qué? bueno por apoyar a unos inversionistas y me gané una comisión y esa comisión cuando me dijeron te la doy o qué hace le dije no vamos a convertirla me felicito por haber tenido esa visión esa visión que de verdad en este momento se me congeló se me congeló se me congeló ya me descongele listo ya ok esa visión esa visión que tuve en ese momento ok de hacer esa inversión hoy por hoy yo misma digo gracias 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 Universo por permitirme así como muchos de ustedes también de haber pensado en eso de haber pensado de esa manera de haber tomado esa decisión ¿por qué? porque se me revaloraron y ahora representan y ahora representan miles de dólares que yo ellos hago muchas cosas cada vez que tengo una directoría compro entonces mis códigos porque a mí me gusta cuando monto un anuncio acompañarlo de todos los códigos corporativos ¿por qué? porque esos códigos corporativos esos productos corporativos permiten pues que el anunciante tenga más presencia dentro de nuestro portal entonces yo quisiera pues que de alguna manera si hay alguna pregunta que quede en el aire sea alguien que quiere conocer más información relacionada con lo que nosotros acabamos de este acaban de escuchar en este momento por favor aprovechen esta oportunidad quiero que todos se vayan de aquí la persona que está ingresando recién se vayan con una idea clara de todo esto que puedan también invitar a todas las personas a que hagan uso de todo eso de verdad porque es importante de que tengan el conocimiento lo sepan manejar y que nosotros aprovechemos la oportunidad no lo debemos pasar habemos 25 personas en sala estos grupos van a ir creciendo a medida que van pasando los días ¿por qué? porque están ingresando nuevas directorías nuevas personas que están haciendo el negocio y van a ir conociendo cada una de las materias y de los temas que nosotros tocamos aquí yo creo pues que estamos bastante completos con esta información del tema de hoy si hay algo en el aire Zoe házmelo saber si tú crees que me faltó algo quieres no sé quieres de alguna manera pues no sé agregar algo más porque si no pues estamos listos con esta información tú me dirás ¿quieres agregar algo? ¿estás bien? si es así pues yo les agradezco a todos que hayan estado aquí presentes y como siempre como me gusta como debe ser vamos a cerrar esta sala con mucha satisfacción con mucha mucha por favor ¿me puedes contestar? por favor ¿me puede? ¿dónde está? por favor ¿me puede contestar? Juan Manuel Juan Manuel que yo lo pueda entender invitamos una vez que se registren ya tienen su oficina y pueden ver los anuncios y conseguir que yo lo pueda entender invitamos una vez que se registran ya tienen su oficina y pueden ver los anuncios y conseguir exactamente así es Juan Manuel tú invitas a cualquier persona con una membresía estándar gratuita enseguida ellos van a tener su smart office y tú tienes que explicarles que he hecho te va a generar a ti los puntos cuando esa persona se registre y complete la información que está en la oficina te va a generar a ti esos puntos cuando ya tú veas que y además que el sistema del email marketing de GDC te va a mandar una información diciendo que tienes un nuevo miembro que está adicionado que tú no tienes adicionado pues a GDC tú le vas a explicar a esas personas qué debe hacer porque es importante que sepa qué es lo que va a hacer además todas las personas que tú estás invitando a la comunidad o que cada uno de nosotros invitemos a la comunidad nosotros tenemos que verlos como futuros prospectos para que en algún momento estén dentro del programa comercial que en algún momento tú mismo puedas invitarlos a que adquieran una membresía premium adquieran una membresía premium élite ok o sea que debes de trabajar no es invitar por invitar la verdad que no es invitar por invitar porque si no no va a tener sentido recuérdense que pronto 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 de días viene el club de negocios el business club y todas estas personas que nosotros estamos referenciando que empiecen a adquirir y hacer compras en negocios que estén adicionados al business club nos va a generar a nosotros entonces tenemos que tener eso muy claro tenemos que hacer las actividades correctamente paso a paso sin tener ningún tipo de duda para entonces poder generar esto ok entonces creo que contesté tu pregunta disculpa que no la había visto ok entonces bueno ya creo que está todo listo excelente 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 ok un invitado buenísimo buenísimo todos los días debemos de este tratar de ponernos una meta de tres cuatro cinco seis veinte semanal treinta semanal somos quinientos y podemos invitar a quinientos cada uno eso se va a multiplicar y así vamos a poder cumplir con lo que son nuestras expectativas y con lo que son nuestros compromisos entonces para mí fue un placer habernos acompañado hoy días jueves los esperamos el próximo martes en la asesoría estratégica con temas muy interesantes para cada uno de ustedes que tengan muy feliz fin de semana cuídense mucho un fuerte abrazo y si no eres parte de la comunidad de GDC ahí tienes el link que te lo está colocando para que puedas entonces estar al tanto de todas las actividades y puedes hacer las preguntas que necesites hacer ok entonces feliz tarde feliz día feliz almuerzo se les quiere